La que es tres tren de chotas, dice a dónde va, le mostré la visa, dijo pasa ya, vamos tarde en Houston, tengo que cantar, decena un tafín, hay el pay también, dicen que trae fierro, yo traigo un misil, con el rique en este juego me transformé en Salaquín, y no pienso descansar hasta que llegue mi fin, seis autos en la coche, era antes de andar, vamos a ring, padrino, rey, como quieran decir, meh, hey niños, hoy me animé, salí para acá y representé, eh, así mantenga la fe, hoy prendan todo, mañana no sé, eh, hey niños, hoy me animé, salí para acá y representé, eh, así mantenga la fe, hoy prendan todo, mañana no sé, eh, hey niños, hoy me animé, salí para acá y representé, eh, así mantenga la fe, hoy prendan todo, mañana no sé, eh, hey, hey, el Sarri hoy, yeah, llegamos, special, esperamos, rey, tamo calentando, rey, tamo calentandos, rey stando entre las aerosanandobalos, de noche y esto no caco, yo los de cuás con el bando, de inputs, sonido independiente, No le veo ni güey ni pocos carros Tus mix vas a acudir, like siempre El que habla termina como Mussolini Acá todo clave, like Fiji Siempre lo mío es muy niggi Solo es de los oligis Matos no como son bichis Dime quién suena tu city en la calle pegado Como un graffiti Se acabó los palos y el rey que te clavo O el olor de ese stick Salí, salí, mi marca me dice No hay niggi, te fuiste Ahí falta alguien, ahí falta alguien A ver qué más Qué más tiene el chino aquí, se enoja el